Sonzón participó en la 37ª Vitrina Turística de Anato, realizada entre el 21 y el 23 de febrero en la ciudad de Bogotá. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Anato es el organizador de la vitrina turística, el evento que desde 1982 se ha ido consolidando como el evento más importante del turismo en Colombia. Es una oportunidad para el municipio como tal mostrar sus atractivos turísticos, ya que los países invitados, las regiones invitadas tienen mucha oferta, la oferta de bienes y servicios que como tal el municipio tiene la teníamos que promocionar en esta vitrina, ya que es la más importante de Latinoamérica. Nosotros como tal llevamos promocionando el turismo cultural, el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el patrimonio, entonces yo pienso que el municipio de Sonzón tiene una gran oferta y también con su historia, pocos municipios de Antioquia tienen la historia que tiene el municipio de Sonzón. Esta nueva versión del evento tuvo al departamento de Antioquia y a la ciudad de Medellín como destinos turísticos invitados. Para el municipio fue una gran oportunidad participar en este evento, ya que asistieron más de 17 mil invitados, visitantes profesionales, sin contar los expositores. Todas las personas conocieron el municipio de Sonzón, ya que es la segunda o tercera vez que participa como destino turístico. Esta vez participamos en el stand de Antioquia, compartiendo la mesa con tres municipios del oriente antioqueño. Promocionábamos el municipio por ser el más extenso del oriente, por estar en la zona de páramos y termales y promocionando como tal que la administración municipal está apostando en este momento mucho al turismo. Uno de los temas centrales de esta vitrina turística fue relacionado a la gastronomía, muy presente en la oferta de los demás países participantes. A Sonzón le hace falta un poco de oferta gastronómica, de mostrar sus productos. En Sonzón tenemos productos que no se muestran tanto como el higo, que es uno de los pocos municipios que cultivan higo. Entonces yo pienso que es algo de aprender, de aprender a ellos. La oferta también que ellos trajeron en cuanto a atractivos turísticos, llevaron paquetes y el municipio de Sonzón apenas se está despegando en ese tema del turismo. La versión número 37 de la vitrina turística de Anato tuvo a Curazao como país invitado de honor.